Los hechos ocurrieron en la calle de los Guijos a las 5 de la tarde. El conductor de 91 años perdió el control de la furgoneta atropellando a un peatón y chocando con un coche que estaba estacionado. Los agentes policiales que se desplazaron hasta el lugar de los hechos les realizaron la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, una tasa que supera los límites de la infracción administrativa por lo que se considera un delito recogido en el artículo 379 del Código Penal. Entre las penas que se imponen por la comisión de este delito contra la seguridad vial se incluyen de tres a seis meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, el juzgado impondrá en esos casos la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. El peatón atropellado fue atendido en el Hospital Universitario Punta de Europa y afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad.